Tiene que surgir, tiene que sacar la pelota contra un costado Olivares. Señoras y señores, ganámetros en ataque central con esta pelota que ahora maneja a Lochelso. La tiene Lochelso. El pase venía para Rubén. Rubén habilitado. ¡Rubén! Atención, un cartel en el área de Godoy Cruz. El goleador anda suelto y esto es peligrosísimo. Valía todo. La pelota de Lochelso es sensacional. Efectivamente está habilitado Marco Rubén. ¡Suscríbete!